Queridos amigos y amigas, estamos de nuevo en la Feria Popular de Guamaní, pero hoy me encuentro de igual manera con nuestra amiga, fiel seguidora, aparte de eso, de que también es ella que hoy forma sus caritos, pero hoy le veo con nuevo look, miren, el sombrero, el gorrito, no lo ha tenido, solo yo lo tengo, y miren ese color de cabello, súper espectacular, a ver, ustedes dejen ese comentario, ¿le queda mejor con gorra o sin gorra? ¿Cómo le quieren ver ustedes a ella? De igual manera, vamos a saludarle, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado todos estos días a usted? Desde aquí muy bien, Luchito, extrañándole porque no ha venido igual tiempo, siempre se pierde mucho tiempo y lo que no aparece el día de hoy, pero bueno, siempre trayéndole la mejor información de los autos que tenemos para ustedes, de buena calidad. Lo bueno que tiene, buenos carros, bueno, bonito y barato, así estamos hablando, y la mejor información porque eso también es muy importante, y como decía, los tiempos, y eso es bueno también, le ven con cariño, así como lo estoy viendo yo a ella, por eso digo el nuevo look, que la están viendo ustedes, y ahí la estamos mirando, vean, no es que yo estoy mintiendo, está, tiene un color de cabello súper espectacular, y así guapa, como siempre, para ustedes, imagínense ustedes. Pues aquí, igual manera, pues hoy le vamos a dar a conocer a los carritos también. Por favor, vamos empezando y le vamos a preguntar, ¿con qué marquita de carro estamos? Estamos frente a un Chevrolet Aveo Activo, es año 2012. ¿Y de qué añito me digo, año 2012? ¿Qué motorea tiene? Este es motor 1.6 con doble árbol de levas. ¿Y kilometraje? 174. ¿El precio del carrito? El precio del auto es 8.400 negociables, si es negociable, si se le rebaja. ¿El número de teléfono, por favor? Claro, es el 09-87-60-4104. ¿Matriculado de qué añito? 2.024, este está matriculado aquí en Rumiñahui, en el Valle. Muy bien, amigos, miren este bonito auto, como ustedes ya lo están viendo aquí, frente de nuestra cámara, y les vamos a enfocar al interior. Porque tiene también, muy importante, el interior de estos autos son súper conservados. Miren, ahí les estamos mostrando. Como dice en ese refrán, ustedes compran lo que cuesta, porque eso también es muy importante. A veces quieren un carro más barato, pero igual encuentran un poquito más, ya que tiene sus añitos, y además un poquito más desgastado. Un carro mejor conservado, pero así te cuesta un poquito más. Y bueno, ¿qué podemos decirle al interior de este bonito auto, mi querida amiga? Este carro, bueno, es semi-full, trae lo que es libros eléctricos, un airbag, alarma original de la casa Chevrolet. Me parece que tiene también radio, bueno, tiene un radio Payoneer, que es el original. Pero el carro en toda su vida solo ha tenido un solo traspaso, que eso es bueno, porque no ha tenido muchos dueños. Está bien conservado y en estado mecánico también está muy bien. Marca 130 cada pistón en compresión, eso quiere decir que el estado del motor del carro todavía está súper bien. No, pues con 130 de que está marcando, tiene para largo. Y esto para que trabaje, le he recomendado, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que el motor está súper bien para poder trabajar largo todavía, ¿no es cierto? Está conservado el motor, la persona que se vaya a llevar y quiera sea para tenerlo para uso familiar o para trabajar en las plataformas de Indra y de Uber. ¿Les quedaría súper bien? Porque aparte de eso también es económico y combustible y todo. Sí, amigos, el color sería color ratón, ¿cierto? Plomo, sí. Plomito, sí, plomo. Plomito o ratón, ¿cómo mismo seríamos? Para que la gente, bueno, como tú lo quieras poner. Pero aquí estamos viéndole, es algo muy bonito este carro. Igual estamos viéndole al interior que ya le acabamos de ver. También le vamos a enfocar un poquito acá a este otro lado para que ustedes se lleven. Aparte de eso también lo bueno que tiene la feria de Guamaní, que tienes todo para consultas. Por supuesto, el carito, si es que está, a ver cómo se encuentra. Pero si tú no tienes, por ejemplo, no te satisface de lo que hay aquí, pues ven trayendo un mecánico de afuera. Porque es importante que se vayan contentos, ¿no es cierto, amiga? Exacto, sí. De hecho, nosotros estamos dispuestos y aptos para que traigan a su mecánico de confianza. O a su vez aquí también, como les comentó Luchito, contamos con servicio de mecánico. Aquí hay como 10 o 12 mecánicos que pueden ustedes escoger a selección. Y aparte de eso hay el servicio de criminalística que les revisan números de motor, chasis, plaquetas y remachos del auto. En un carro, amiga, ¿qué es lo que se debe observar más importante para que el cliente y la persona que compra se vaya satisfecho? Siempre son lo que es números, estado mecánico, que esté el motor con buena compresión, que es lo más importante y que se puede hacer una prueba rápida. Y números de motor, chasis, los remaches, las plaquetas, porque usted sabe que, bueno, pueden existir carritos que sean adulteradas las plaquetas. Entonces, para que se vayan con la seguridad de llevarse un carro, que esté todo legal. Sí, y aparte de eso, como decía mi nuestra amiguita, pues es importante. Si tú no sabes de carros, es fácil. Búscate un mecánico de confianza y te va a ayudar a comprar. Pero sí, también, igual, cuando se compren, es muy importante, yo les doy esa recomendación, no sé si estamos de acuerdo, de que debe hacer un ABC por lo general. En cualquier carrito usado que ustedes compren, porque son carros usados, para que ustedes deben, desde ahí la cuenta del kilometraje, siempre es recomendable hacer un ABC de motor. ¿Qué conlleve el ABC? Cambio de cables, bujías, cambio de fluidos, que serían los de aceites, tanto de caja, motor, el líquido de frenos, también hay que poner el refrigerante al carro, tiene que ser un buen refrigerante, porque hay marcas de todo, y el más económico después le puede afectar a futuro. Entonces, eso tienen que tener pendiente. Chequeo de frenos, eso es lo que... Y el cambio de banda, ¿no es cierto? Y el cambio de banda cuando los carros son de banda, porque cuando son de cadena, eso es dura para largo. Muy bien, amigos, miren, esa recomendación que no les cuesta nada, simplemente lo que les cuesta es entrar a la plataforma, y así solamente llamar por teléfono, comprarte lo mejor caro, lo que te recomiendan, porque es recomendado de parte de tu amigo Luchito, y de mi asesora comercial. Seguimos, seguimos, ahora estamos frente a otro bonito carro, y le vamos a preguntar, ¿la marca de este carrito es...? Este es un Chevrolet Zahid. ¿Qué motor tiene? Este es motor 1.4. ¿De qué añito? Año 2014. ¿El kilometraje? 154 mil. ¿Precio de carrito? El precio del auto es 9.300 negociables. ¿Contactos, por favor? Claro, al 0987604104. ¿Matriculado de qué año? Matriculado año 2024, al día. Muy bien, ahora, las bondades que tiene este carrito, ¿con qué año más viene? Este carrito es full equipo, trae lo que es aire acondicionado, vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, este también ya trae un radio con pantalla, tiene también incluido el Chevy Star, si ustedes desean contratar, eso se paga, no a algún valor, bueno, se pueden averiguar en la casa Chevy cuánto les cobraría, les trae lo que ha rastrado satelital y todas esas cosas. Aparte de esto, este carrito le habían equipado, tiene una potencia que ya les vamos a mostrar. Es súper amplio, la tapicería es original, se considera, este carrito es súper bueno, ¿por qué razón? Porque son carros a banda, perdón, a cadena, entonces quiere decir que no es necesario estarle cambiando ni estarle chequeando, porque la cadena, eso se cambia cuando ya se rompara el carro, o sea, este carro no es como que inseguro, digamos, estoy yendo a la carretera y tengo el miedo de que se me rompa la banda y se me funda el motor. No, 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 este carro es a cadena y es por eso un carro bueno, ¿no? Bueno, carros a cadena ya no tienen ese miedo de quedarse por ahí, bueno, eso sí ya no hay problema, el mecánico no te lo hace cambiar solamente, como dice nuestra amiga, cuando se repara, y para que se repare es bastante tiempo. ¿Y aquí le vemos? Aquí este carrito tiene incluido una potencia, entonces, así se va con todo el equipamiento del carro, no, no nos sacamos nada, va con un audio, es la potencia, todo, a las personas que les gusta andar con hacha música en el auto, es el carro ideal para ellos. Un equipo de sonido, un disco móvil aquí, y solamente tienes que llevarte las chelas, pero no exagerado, amigos, sabes que conduce, no tomes, y si tomas, y si vas a tomar, invita para los que les gusta el trago. Y bueno, seguimos mirando también, amplio, muy bonito el carro, como ustedes están viendo, amigos y amigas, el día de hoy, llevando unos carros espectaculares como tiene mi amiga, pues. Ahí lo están viendo, para la muestra un botón. Todo lo que ustedes quieran saber, aparte de eso también, algo que ustedes quieran saber, solo le tienen que llamar a ella. Ella sabe muchísimo porque desde niña, desde niña, imagínense ustedes, pues ha estado al lado del papá, y eso es lo que he aprendido, pues, como dice. Mi querida amiga, ¿la marca es? Estamos frente a un Chevrolet Gran Vitale. ¿De qué añito? Año 2011. ¿Qué motor tiene? Este trae motor 2000. ¿El kilometraje? El kilometraje del auto es 175. ¿Precio? El precio del auto es 10.400 negociables. ¿Contactos, por favor? Claro, al 09-87-60-4104. ¿Matriculado? Matriculado año 2024. Este está matriculado en Cotopaxi. Igual no tiene valores pendientes de pago. Está al día todo y ya perfecto. Ahora le vamos a ver al interior para que vean ustedes, porque nosotros le hacemos todo lo que es por afuera y por adentro también, para que ustedes solamente sepan de las bondades que tiene este carrito. Ahora sí, mi hija, denos a conocer todo lo que tiene. Este carrito trae lo que es aire acondicionado, vidrios y retrovisores eléctricos. También tiene un radio con pantalla. El carro anda súper bien en cuestión de compresión. Marca 135 cada pistón. Este carro es cilindraje 2000. Pero lo bueno de este carro es que no es consumidor en combustible. Entonces, a pesar de que es un motor grande, no consume mucho combustible. La tapicería es la original. Y es un carro totalmente sano. El carro, el capó a las puertas, todos sus vidrios son originales. Entonces, está todo muy bien. Y para paseo es un carro bastante cómodo, amplio. Y te puedes viajar a partearte. Te quieres ir a cualquier lado, pues solo lo único que tienes que es poner gasolina, ver que también obviamente que tenga el aceite, el agua, que esté bien. Y ahí vamos a seguirle dando a conocer un poquito más también al interior del otro lado. Para que vean que los dos lados están súper bien este autito. Y bueno, bueno pues a mí me encanta este carro. Yo tengo, bueno, no tengo yo, mi hijo tiene un carro de estos. Y nos vamos, a mí me encanta. Nos vamos a cualquier parte, seguro. Y además es confiable. Son lindos carros. Es confortable y aparte de eso es estable. Sí, estable y lindo caro. Bueno pues para viajar, un viaje largo es bastante recomendado uno de estos caros. Porque como digo, pues mi hijo tiene uno de estos y siempre viaja a diferentes partes del país. Y bueno, frente a otro marca de carita. Estamos frente a un Hyundai Tucson iX. ¿De cañito? Es de año 2012. ¿Qué motor tiene? Este trae motor 2000. ¿El kilometraje? El kilometraje es 175. ¿Precio? El precio del auto es de 15.300 negociables. Es full equipo igual. ¿El número de contacto por favor? El número es 0987604104. ¿Matriculado de qué añito? Dos mil veinticuatro al día. Muy bien, miren, ¿qué más tiene de bueno? Aquí le vamos a seguir dándoles a conocer. Porque estos caros siempre tienen algo de bueno. Son caros, primeramente, unos caros de buena marca, como ustedes ven. Estos caros siempre son recomendados por muchas personas. Este carro es súper bueno, de hecho, incluso como el Kia mismo, porque son de la misma ensambladora que salen, ¿no? Aparte de eso, bueno, este carrito es equipado, trae lo que es aire acondicionado, vidrios y retrovisores eléctricos. También tiene un seguro, a ver, como para un bloqueo, ya, para que solo la persona que compra sepa cómo se prende el auto, que es como para seguridad del carro. Quiere decir que si es que le quieren robar, no es fácil robarle porque necesitan saber el... Exacto, tiene un sistema de conexión de un seguro diferente. Muy bien, miren. Ahí hay un boom a su favor, amigos, que te puedes llevar este carrito para que no te lleven, no te roben. Te robarán si es que tienes esposa a tu esposa, pero menos el carro. Imagínense, aseguran. Y bueno, seguimos viendo un poco más. La tapicería es la original, estos carritos traen lo que son los vidrios negros originales, la parte de atrás, todos estos son originales, ¿no? Muy bien, ahora ya nos vamos también, igual a seguirles dando a conocer más afuera. En toda su vida el auto solo ha tenido un solo traspaso y eso es algo bueno. Bueno, acá atrás no se le puede ver, pero igual, o sea... Claro, por el espacio. Bueno, el espacio que es bastante grande, amplio para llevar las cositas. Sí, sí, tiene razón, porque eso también es importante. A veces nos vamos de viajes con algunas maletas y eso es muy bueno también. Y más que todo este carrito, como les había comentado, es motor 2000, pero este carro también es súper económico en combustible, es estable, en cuestión de repuestos para este carro es súper económico. Entonces es un carrito recomendable. Y más que todo el modelo y el corte del carro es agradable, ¿no? Es más o menos como un estilo tipo deportivo. Sí, es algo bonito. Es que sí, amigos y amigas, ahí estamos también viéndoles un poquito más solamente desde aquí haciendo un enfoque general. Pero bueno, como digo, nuestra amiga, pues te llevas y te llevas, te llevas algo bueno. Y ella, y por lo general, mi amiga, pues es experta en comprar carros buenos. Ella no compra cualquier carro. Primeramente se aseguran. Y ya le vamos a preguntar, primerito, ¿qué se aseguran cuando ustedes van a comprar? Siempre vemos lo que sea de dueños, o sea, de dueño directo. Nosotros nos gusta comprar los carros que estén flamantes, que no sean chocados, ni que ninguna pieza del auto, por ejemplo, sea masillada o cosas así, porque nosotros les damos la garantía a las personas que buscan, para que vengan otra vez, nos recomienden con sus familiares, amigos, y siempre quieren buscar los buenos. Eso, por lo general, siempre nos verificamos lo que son compactos, números de motor, chasis, y el estado de compresión del vehículo, ¿no? Que siempre esté en perfecto estado todo. Miren, por eso tienen una ventaja bastante grande, pues. Y mi amiga, pues ustedes saben, lo más importante que ella se te da a conocer muchísimo es lo que es de cada carita, porque sabe, 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 el que sabe, sabe. Y bueno, esta frente, ¿a qué marca estamos? Estamos frente a un Kia Sportage R. ¿De qué añito? Este es año 2019. ¿Qué motor tiene? Este trae motor 2000. ¿Kilometraje? El kilómetro. ¿El kilómetro de este carrito es? Es de 78. ¿El precio? El precio del auto es de 20.300 negociables. Este carrito, bueno, el contacto. El contacto, por favor, porque de lo contrario, sin contacto uno compra. Sí, exacto, es del 0987604104. ¿Matriculado de? Matriculado al día, año 2024. Ahora sí, todo lo que tiene este carrito, por favor, es todo suyo. Este carro es full equipo, trae lo que es aire acondicionado, video retrovisores eléctricos, radio con pantalla original de la casa mismo que se le habían pedido así. Mandos al volante, cámara de retro, algunas sensores también que ya consta de este carro. Aparte de eso, este carro no ha tenido ni un solo traspaso, se le compra al dueño directo, se les entrega dobles llaves, manuales, todo lo que es del auto, ¿no? Ustedes pueden ver el estado del carro, es súper conservado, al no ser, al solo haber sido de un único dueño, el carro está totalmente impecable, tanto en estado físico como mecánico. Anda súper bien. No, pues aquí para la muestra un botón, aquí estamos viendo un carazo. El color también es muy bonito. ¿Qué color sería este, caro? Un azul. Un azul, pero un azul algo muy llamativo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, seguimos aquí dándoles a conocer un poquito más, por favor, de especificaciones. Bueno, como les había comentado, bueno, este no trae lo que es aclimatizador para la parte de atrás, pero, o sea, en confort, es confortable, no consume mucho combustible, igual la dirección del auto es súper suavita de este auto. Es un auto que sí es recomendable comprar. Sí, y aparte de eso también el modelo, el modelo me encanta. Ahí estamos viendo. Para observar, es súper amplio el carro, igual. Sí, y además, lo que es lo más importante, que es bastante amplio, cómodo, y también el modelo, como decía una vez más, y bueno, y el precio también, no son caros. Son caros que vale la pena, pues, amigos, porque al comprarte un carro de estos, imagínate tú, puedes ocuparle mucho tiempo, porque esto no, el motor se anda súper bien, pues, como acabo de decir. ¿Cuánto tiene este de...? De kilometraje. No, no, de pistones de... De pistones de... Este trae, es motor 2000, cilindraje 2000, igual no consume mucho combustible, porque estos traen una, este, al igual que el Hyundai, traen una válvula que es, hacen economizar al combustible. Entonces, no es que son muy consumidores de combustible. Y, bueno, pues, y bueno, pues, y eso es bueno también, pues, y eso es bueno también, porque hoy por hoy, pues, la gasolina está un poquito cara y hay que conservar el bolsillo también del cliente, porque ellos se van llevando, lo tienen que, con esa plata de lo que se van a gastar en gasolina, ya tienen para comprarle un pollito a la esposa. Si no tiene esposa enamorada, si no tiene enamorada las amigas, amigos, pues, para cualquiera, para ustedes mismos, chicos, alimentense, alimentense, una chulla vida que existe en el, bueno, pues, chulla vida, como dice en ese refrán, pues, hay que cuidarse. ¿Qué le parece a usted? Usted es soltera, ¿no es cierto? Pero así mismo se alimenta lo que usted quiere, ¿no es cierto? Ah, claro. Come bien, duerme bien, y nadie le molesta, ¿no? Ajá, exacto. Muy bien, amigos. Miren, ahora estamos frente. Este, estamos frente a un Chevrolet Tracker. ¿De qué añito? Este es año 2015. ¿Qué motor tiene? Este trae motor 1,800. ¿El kilometraje? El kilometraje del auto es de 125. ¿El precio? El precio es de 13,300 negociable. ¿El número de contacto, por favor? Al 09-8760-4104. ¿La matrícula de? Este está matriculado 2023, porque el 2024 aún no le toca. Muy bien, ahora sí las bondades que tiene, porque estos carros sí tienen muchas cosas más para darles a conocer. Este carrito es igual, full equipo, por ejemplo, el país de origen de este auto es mexicano. Es un carro súper bueno en cuestión también de consumidor en combustible. No consume mucho. Es ahorrativo, es estable, es veloz, porque no es muy pesada la carrocería. Y al tener un motor de 1,800 es bueno, o sea, desarrolla bien la máquina. Y además el modelo mismo es bien bonito, como ustedes ven. Un modelo espectacular para personas espectaculares como ustedes, amigos y amigas. Ahí les estamos viendo. Ahora les vamos a la toca. Este carrito trae lo que es aire acondicionado, vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, mandos al volante. Tiene el radio original, pero en el radio original tiene conexión al Bluetooth. También tiene Chevy Star. El tablero es electrónico. ¿Qué más les puedo decir? Tiene sensores de luces diurnas, nocturnas y anda súper bien el carro. Es un carro súper bueno. Es alto todo como para personas que, no sé, constantemente viajen. Es un carro totalmente bueno. Igual si es para la ciudad es bueno porque no consume mucho combustible aquí tampoco. Es confiable porque puedes viajar a cualquier parte que no haya ese problema de que te vayas a rozar. Porque eso también hay muchas carreteras que no están en buenas condiciones. Pero eso te ayuda muchísimo, ¿cierto? Sí, y luego la tapizaría es original y el carro en todas sus cosas, es de un solo dueño. No ha tenido ningún traspaso, se lo compró a los dueños directo. Es de un carrito que está bien conservado. Igual en estado de compresión del motor, este marca 135 cada pistón. O sea, el carro lo tienen de largo. Es un buen año, 2015. Claro que sí. Aparte de eso, el modelo y color. Bueno, pues, ustedes saben. Igual es súper amplio. Tiene una cajuela igual que sí. Sí es amplia, parece pequeña, pero no, sí es amplia. Sí, eso es lo que estamos viendo, amigos. Imagínense ustedes para viajar. Bueno, la ventaja es que aquí tienes diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes cilindrajes y diferentes precios. Bueno, pues, tienes para escoger. Solamente tienes que mirar el video. El carro que a ti te guste, llámale por teléfono, resérvale. Porque tú sabes que si no te llevas tú, se lleva a otras personas. Y te quedas con las ganas de haber comprado o por no comprar el carrito. Si te gusta, llámalo, porque es un museo muy importante para que le puedas reservar y venirte a comprar. Porque carritos buenos, aquí solo lo tienes por medio de la plataforma de Luchito por el Mundo, más conocido. Y Ecolabre TV Mundo, canal de todo lo que es carros, carros. Así es que ya saben ustedes, amigos y amigas, estamos al frente. Bueno, ahora sí, como siempre, lo bueno se termina. Y hemos terminado el día de hoy con lindos carros, buenos precios, buenas marcas. Y mucho más con nuestra asesora comercial, con nuevo imagen, nuevo look, como ustedes ven. Imagínense ustedes ese pelo, cómo brilla en este solazo. Y bueno, la recomendación es mi querida amiga y de igual manera la invitación para que vengan bien. A todas las personas que nos están viendo a través de esta plataforma, o sea, quedan cordialmente invitados a visitarnos acá en la Feria de Autos del Sur. Estamos ubicados aquí en Guamaní, en la calle Patricio Romero. Nos van a encontrar aquí, son tres patios de autos que están destinados aquí para la exposición de los vehículos. Vengan, visítenos, aquí les estamos ofreciendo toda la seguridad. Tanto lo que es mecánico, servicios mecánicos, servicios de criminalística. Y también para que hagan el raspaso directo a nombre de suyo, para que puedan cambiar la especie a su nombre directo. Entonces, todos esos les ofrecemos asesoramiento legal. Todas esas cositas para que ustedes tengan un carrito confiable, en buenas condiciones. Y luego nos recomiendan. Entonces, siempre les ofrecemos la mayor seguridad para las personas que vienen acá a visitarnos. Amigos, quedan ya recomendados y mucho más por mi persona. Y muchas gracias, porque sé que hay gente que ve de diferentes partes del Ecuador. Y no solo del Ecuador, fuera del Ecuador también. Gracias a cada uno de ustedes por mirar nuestros videos. Y además, también, de igual manera, dejan esos mensajes. Y mucho más. Yo sé que siempre también le echan un ojito a nuestra asesora de comercio. Un gusto, amigos, haber estado esta mañana con todos ustedes.